¿Llegamos de verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿O falta? Estamos saliendo de Cuernos para Central. En el camino nos vamos a encontrar con mi buen amigo Santi de Punta Arenas. Y nos vemos hoy. Llevamos camino a Camping Central desde Cuernos. ¿Ha llegado un nuevo integrante en el reality? ¿Su nombre es Santiago? Ya lo conocen ya porque nos estaba acompañando en Punta Arenas, pero aquí se nos unió el trekking. ¡Vamos equipo! ¿Cuánto falta? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cómo lleno allá? ¡A las 6.30, acuérdate! ¿A las 6.30? ¡Sí! Ok. Agüita de Glaciar directamente. Vamos a ver, aquí vamos a tomar Oh, qué lindos Qué bonito ¿Cacharon cómo movía la cabeza? Ya nos quedan como 5 kilómetros para llegar a Central y vamos como 4 horas Me ha quedado mucho y vamos a ver Ahí estamos Donde faltan 4 kilómetros para llegar del Campín Central Nos encontramos con esta lagunita, bonita, preciosa Estamos llegando al Campín Central Estamos llegando Chubay, chubay Estamos llegando Ya se están viendo las bases de terras por ahí ¿Cuál es la habitación? Bien la cerrada No lo llamen, está enojado Es un caballo enojado Loco, son las 8 de la noche y llegamos recién Y partimos a la 1 No, casi a las 2 Igual es harto rato caminando Paramos harto, sacar fotos Admirar el paisaje, conversar Manza caminata, loco Y un mochila gigante ¿Cómo vamos en este día? Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días ¿Vamos a salir a dónde? A Pase Torreco ya ¿Cómo vamos? Siendo las 5.38 5.38 Que hay una compañía En todo momento que necesitamos Estar a full Cocinando Podía hacer la C Podía hacer la parte de atrás Que van a empezar desde Cerón Ya Después ¿Entrevistando con el amanecer atrás? Bueno, te vayas a Cerón Después está Dixon Y después Dixon está Perros Y después de Perros está el Paso John Garden Y de ahí llega ahí a Grey Y ahí ya baja ahí a Paine Grande Y eso sería como la C Nosotros hemos hecho Grey Y Británico Y Cuerno Y ahora venimos acá Muy bien, Filet es como la W Sí, la W Qué lindo el amanecer Qué caño voy a venir ¿Cuándo son las 8 de la mañana? Recién llegamos a este punto Uuuuuh 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 Qué lindo Uuuuh 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 Estamos llegando al Refugio Chileno Uuuuuh Uuuuh 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 Qué lindo es lo más rudo esta es la parte más ruda aquí era la voz de la experiencia la parte más ruda te demora y como entre 45 una hora una hora te demora y en lo más rudo pero vale la pena total ya muchas gracias muchas gracias igual bendiciones bendiciones y se viene lo bueno se viene bueno igual hasta ahora ha sido subidas como muy parecidas a las demás las subidas que nos han tocado hasta este punto muy parecida a la de grey o no yo diría que se parece más a la de el mirador británico pero creo que ahora se viene lo bueno vamos que se puede empezó lo bueno y ahí va vamos que tú puedes ya nos queda lo mínimo pues vamos a tomar las torres por la piedra por la piedrita sí 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 hay mucha gente que sufre mucho esto pero no sé si nosotros estamos sufriendo tanto como dicen lo que no me gusta mucho que parece que se va a ir vamos a tener que alcanzar sí hay que parar estamos llegando hay gente es muy lejos y vemos como 5 horas está mirando bueno amigo como te llamas creo que falta mucho todavía creo que falta mucho todavía oh pero es que el vacío está brutal este camino está brutal la verdad me siento a matarle sí 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 nos esperamos y oh ah ahí está no manches llegamos de verdad de verdad de verdad de verdad de verdad de verdad o falta ah pero no me falta llegar la verdad va a mirar pero oh wow yo estoy grabando hermano ¿sí? sí ¿sí? ¡2.40! ¡Máquina! Bueno, así de diverso es la caminata para acá. Justo salió el sol, está lloviendo, pero hay sol. Está lloviendo, pero hay sol. ¿Una avalancha de piedras? ¿Eso es de piedra? Estamos aquí. ¡Qué impresionante! ¡Salud, chiquillos! ¡Salud, chiquillos por el logro! ¡Salud, salud! ¡Mírenlas! ¡Mírenlas! ¡Son muy lindas! No tengo palabras para describir esta hermosura. Está demasiado lindo. Lamentablemente nos tocó un video un poquito lluvioso. Está chispeando, pero hay viento. Hay mucho viento. Vamos a quedarnos aquí un ratito disfrutando de esta maravilla porque está preciosa. Preciosa. Y no fue tan tarde el camino. O sea, igual nos demoramos harto, nos tomamos nuestro tiempo ahí. Pero hay gente que sube tres horas o dos horas. No es tan tarde. ¡Hola! Estoy interrumpiendo este video solamente para pedirte por favor si te puedes suscribir a mi canal. Así me motivas a poder seguir haciendo contenido como este. Muchas gracias. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Está lluviendo! ¡Muchas gracias! 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 Seguimos con el cumpleaños de Santi. Nos dejaron esto. Nos vieron hasta cartitas para el cumpleaños del Santi para celebrar. Amigos nuevos. Hola. ¿Y las chiquillas? ¿Y las chiquillas? Las hermanas. Oye, retiramos la dicha, ¿no? Fantástico! Eso vale callar más Nos regalaron hielo y vasito Y esto está cerrado, son muy lindos Solo porque es compañero del Santi Uno, dos, tres ¡Viva! ¡Al tiempo! Está hermosa aquí espiando Y no, no se ve nada Pero bueno, es un milizante Hay protector solar, eso es muy bonito Pero no hay jaguar en ningún bar Ya, nos vamos de vuelta ¡Ah, muy bien! ¡Ah, qué bien! ¿Dónde se lleva tanto? Que nevó Anoche nevó Llovió y cerraron El camino pasó a ese torno, entonces Alcanzamos justo Hoy día hay personas que no pudieron ir Es muy triste, y está súper lindo el día Pero está todo nevado por allá ¡Chao, Torres! ¡Ah! Digan, ¡Chao, Torres! ¡Chao! ¡Chao, Torres! ¡Chao, Torres! ¡Qué bonitos se ven! Con mis condolencias a las personas Además que no pudieron subir hoy día ¿Qué? ¡Oye, qué lindo ahí vino! Esto está pero al ladito de la entrada de Laguna Amarga Y no entiendo por qué no hay gente aquí Así, es precioso Otra parada camino de... A las torres ¡Ay, qué bonito! ¿Qué onda los lagos? Son todos diferentes Con distintas tonalidades ¡Es precioso! ¡Es delicioso! ¡Es una bestia! ¡Vamos! ¡Estoy en una misión imposible! ¡Miren Natales de nuevo! Porque me dijeron que había una barcaza Son 48 horas de viaje ¡Nos está siguiendo la avenida! ¡Wow!